pues un cordial saludo mi gente gracias por ver este vídeo pues aquí esté mostrándoles el trellis en inglés que es un canal prácticamente se puede decir arcos miren pues este en este caso lo que yo usé fue casi pura madera este bueno material material madera y pues que la mayoría no lo compré no significa que fue gratis porque pues el trabajo de traerlo el trabajo de de meterlo de ponerlo donde están pues todos y costó muchas horas en esto se puede decir que me llevé como unas 48 no se puede decir más como unas unas 80 horas haciendo esto y pues este lo que yo hice aquí para que esté más estable abajo le metí piedras y las piedras las fui acomodando le este ras que un pie un pie de profundidad regularmente es es uno y medio pero le le enterramos un pie más que nada para que este tuviera el soporte este lo agarre como soporte y este también y pues este toda esta madera esta madera la tiraron y yo la recogí este esta si la compré esta madera si la compré esto yo lo tenía de un proyecto prácticamente no me costó nada pues esto también todas estas son maderas de cosas que van a tirar este pues la mayoría no estoy usando este comprando madera me gusta usar los recursos hasta este cable este cable usé el cable eléctrico este este esto es cable de eléctrico aquí se los voy a enseñar miren lo que hice pues los los corte ven esto de este pues sean de los cables buenos pero éste ya no sirve y pues estoy de ahí fui sacando estos cables hitos de ahí fue que no todo está montado de esa manera y el cpvc ese cpvc lo tenía de un proyecto está abajo en la misma masa acumulando espacio y el pvc también que está allá atrás también este me sobró de proyecto y todas estas maderas todas la mayoría son de bueno que no se iba a usar y pues gracias a dios este es el uso ya es de las frambuesas las tengo aquí de este lado y pues como ustedes pueden ver ahorita está haciendo aire está todo bien esté estable gracias a dios que lo lo estabilizamos y aquí miren pues éste le puse este para soporte para los jitomates este la framba hasta la frambuesa y los jitomates en este año este pues este recomendado por mis amigos italianos este joseph este vamos este a poner este samarchano jitomate samarchano que es un basado lo que ellos me explicaron la primera vez que lo estoy plantando es que son jitomates que prácticamente tienen parecido al roma tomero a la campana que se le menciona a méxico también y se usa mucho eso pero la gran diferencia este más espeso más jugoso entonces pues sabe más rico en esa manera y pues eso es lo que vamos a montar aquí lo vamos a atravesar este hice todo esto esté para este soporte tanto del de ese como del de lo que viene del de los los jitomates y la frambuesa la frambuesa no muy pesada pero el que si es pesada es el jitomate entonces tiene que tener buen soporte si es mucho trabajo pero vale la pena ya transformamos este terrenito miren estos son los oréganos miren qué hermosura esto es orégano les gusta ese espacio de gano y aquí tiene un este lirio son lirios diferentes flores yo sé que hay muchísimos diferentes tipos de lirio pero este es un lirio da unas flores bien hermosas que parecen como tigres este blancas rojas y este es orégano también ese es orégano orégano y hay frambuesas frambuesas también aquí miren ahí viene gracias a dios este ya le estamos montando bien su sistema aquí necesita soporte siempre la frambuesa porque tanto el jitomate tanto la frambuesa necesita soporte para que se apoye aquí este tomatillo pues creció adentro y éste se estaba poniendo un poco seco esté aquí es está bien parece que va a pegar este esto apenas lo replantamos este ayer entonces ahorita ya está bueno ya es mayo 10 feliz día de las madres a todas las madrecitas hispanoamericanas mexicanas especialmente a la mía y pues este ahí como ustedes pueden ver también estos son jitomates que crecieron por su propia cuenta esos chiquititos eso todo esto es una línea de lirios esto ya no me acuerdo parece ser pasúchil no me acuerdo muy bien parece que todo eso son lirios y tomates aquí me aparecieron los tomatillos este es tomatillo ya que el estomatillo que el tomatillo estaba en la carretera de donde yo vivía anteriormente hacia las afueras y ahí está además tomate y veces ese chiquito es tomatillo combinado con jitomate y pues este este es un arándano azul blueberry como se le llama en inglés este y pues este arándano estaba en la otra casa y pues estaba un poco triste quizá porque no le estaba pegando mucho sol entonces lo cambié para acá esperemos que esta vez se se levante los arándanos no son muy seguros si necesita soporte me imagino que sí porque lleva la la este la la fruta arriba y está un poquito pesado entonces vamos a este a este acomodarlo esas son flores este espero que esté correcto parecen duraznos pero la hoja está muy delgadita eso puede ser este flores más que nada y ahí está pues este el todo lo que usé son de cosas diferentes ahorita lo voy a limpiar todo eso y este pues si fue como les repito mucho trabajo esta estatura es alrededor hasta arriba son alrededor de 12 pies a mi estatura son como 7 6 pies 7 6 pies casi 7 pies de altura a donde están estas tablas ahí donde están estas tablas ya las que están el último allá hasta arriba esas este tiene alrededor de 12 pies 12 pies más o menos sí y pues si gracias a dios ya ya parece que ya ya terminamos ha sido pero ha valido la pena este se salió un poquito lo tengo que arreglar no sé qué pasó no está bueno y pues mi gente gracias por ver este vídeo espero que se inspiren es mucho trabajo la verdad este pero vale la pena ni pues este ahorita este después pueden ver también mi vídeo de cómo plantar los jitomates los jitomates tienen una una manera particular de para que les produzca mejor y este de para sembrar los pues que diosito los bendiga estas frambuesas frambuesas yo empecé en la otra casa alrededor que mi sogra me regaló fueron cuatro alrededor de cuatro cinco matas estas son más más de trescientas y las más que que he regalado por ahí con la familia y con personas amigos y pues miren lógico este estas yo sé que cuestan cada matita en la tienda como alrededor de cinco o seis dólares y pues este pero bueno hay que compartir cuando se puede y pues ahí como ustedes pueden ver también ya ya esa frambuesa ya la acomodé la amarré con hilo y pues ahí hay gracias a dios este parece que le gustó mientras uno no lastime aquí que le lastime las hojitas de esto tiene una manera disculpen antes de cortar una manera bien particular amárrenlo siempre del espacio aquí hay espacio siempre de los espacios para que no le lastime la flor aquí pues mi gente que diosito los bendiga me voy con esta frambuesa que diosito los bendiga que pues parece que vamos a tener mucha frambuesa cuídense que diosito los bendiga